Y es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, a la que había tomado como mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías le odiaba y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, pues reconocía que era un hombre justo y santo y lo protegía. Y cuando lo oía se angustiaba, pero lo escuchaba con gusto. Llegó un día propicio en el que Herodes, por su cumpleaños, ofreció un banquete a los magnates, a los tribunos y a los príncipes de Galilea. Entró la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los invitados. El rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, te daré todo lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Y saliendo preguntó a su madre, ¿qué he de pedir? Ella le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Después de entrar inmediatamente y con rapidez donde estaba el rey, le pidió, quiero que me des enseguida en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa del juramento y por los invitados, no quiso desairarla. Al instante envió el rey a un verdugo con orden de que trajera su cabeza. Fue y lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja, y se la dio a la muchacha, y la muchacha la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, vinieron, tomaron el cuerpo, y le dieron sepultura. Palabra del Señor. Mis hermanos, hoy recordamos el martirio de Juan el Bautista. Un personaje clave para el anuncio de la llegada del Mesías y el reino de Dios. Juan denuncia la injusticia, la idolatría, y nos llama a la conversión. Pero sobre todo Juan se mantiene firme en su fe y sus convicciones hasta las últimas consecuencias. No tiene miedo a la muerte, pues lo mejor que acontece en su vida es darla por su misión de preparar el camino al Mesías. Perder la cabeza, mis queridos hermanos, por Dios vale toda una eternidad. En cambio, perder como Herodes la cabeza, por el alcohol, o por el que dirán, o por una muchacha que baila y baila muy bien, es perder el rumbo de nuestra existencia. Hoy en esta fiesta del Bautista, que nosotros amemos la verdad, y seamos valientes para proclamarla con una vida recta en el camino del Señor. Que Dios les bendiga. Un abrazo.